Otro hecho delictivo enluta a una familia y a todo un sector tras la sorpresiva muerte del teniente coronel de la policía adscrito a la DNSD, Orlando Esteban de la Rosa a manos de atracadores en la puerta de su residencia. Justo donde ocurrió el suceso, en un ambiente devastador, fue velado el cuerpo del hombre de 52 años, ante la impotencia de parientes y vecinos que claman a las autoridades sanciones más severas contra los delincuentes, para que de esta forma las familias dominicanas no pierdan a un ser querido. Porque da pena y vergüenza que un hombre así, sirviéndole al país, sirviéndole a la patria con honores, en esa condición, por un delincuente, yo exijo a Candeliel, general Candeliel, lo exijo, para que acabe con los delincuentes, porque mira cómo está la familia Esteban de la Rosa, destruido, en primer lugar yo. Este crimen que le arrebató la vida a Esteban de la Rosa quedó captado en las cámaras de seguridad de los negocios de la zona y las autoridades confirmaron que realizan un levantamiento de dichas cámaras, por donde posiblemente se movilizaron los responsables tras cometer el hecho. El presidente Binader tiene desde el inicio un plan integral para mejorar el sistema de seguridad ciudadana. Inclusive el presidente ha dicho que antes que ver mejorías puede inclusive empeorar, porque la medida en la que usted interactúa, impacta, golpea, sobre todo el narcotráfico en sentido general, se van generando dinámicas que a través del tiempo se regularizan y se corrigen. Tras este suceso, los comunitarios del barrio Puerto Rico de Arroyondo insisten que los actos delictivos a mano armada ocurren con frecuencia, por lo que exigen mayor patrullaje policial en la zona. Uno está tranquilo, de repente viene y ya tú sabes, encañonan a uno y sorprenden a uno. Es un peligro. Y mira lo que le pasó a ese oficial. Ellos se tiran por ahí abajo, por los colmados, y ellos arrasan con los colmados, entonces cuando vienen subiendo de por ahí de los callejones, arrasan con los que están aquí arriba. Inseguro no sentimos, porque ya te imaginas, un coronel de la NSD lo acaban de acribillar en su misma casa, ni en tu misma casa tú estás seguro. Tras haber velado los restos del teniente coronel durante dos horas en su residencia, la noche de este miércoles trasladaron el féretro a Elías Piña, su pueblo natal. Gabriela Andújar, Noticias SIE.